Última noticia, para variar, esta es también relacionada e igual a la que pasó en la semana pasada, Facebook que había sacado un TikTok, que va a sacar un TikTok suyo, Uber Eats lanza una funcionalidad como si fuera una aplicación de TikTok dentro de Uber Eats, se están rayando tío, se están rayando, se están rayando. Uber Eats ahora mismo ha anunciado y ha explicado que va a hacer una aplicación, bueno dentro de Uber Eats tú vas a poder tener ahora mismo como una especie de TikTok, donde la gente pueda hacer vídeos de las comidas que les traen y que pueda hacer reviews y que a ti si te gusta eso o lo que sea y que básicamente sea una especie de promoción para las comidas para los restaurantes. A ver cuándo sale, a ver cuándo sale tío, pero tengo mucha curiosidad la verdad, es que no hay ningún anuncio más, simplemente es anuncio como tal. Son vídeos cortos, no son anuncios, dice Uber, no son anuncios, son vídeos cortos, pero los vídeos, la temática va a ser la comida del restaurante. Esto ayudará a los managers de los restaurantes que ponen aquí, básicamente a los gerentes de los restaurantes que puedan ayudar a promocionar sus platos. Es decir, yo ahora mismo me voy y pido un kebab y me grabo un vídeo comiéndome el kebab y haciendo una review del kebab. Ese vídeo lo pongo en Uber Eats TikTok, para que la gente cuando se ponga a buscar ese kebab, le salgan probablemente los vídeos de ese kebab y digan, hostia, este producto, a ver cómo es. Y salgo yo comiéndome y chorreándome toda la salsa y diciendo, mmm, qué rico, ¿sabes? TikTok en Uber Eats, esto es increíble, es increíble, es increíble, tú cómo se están rayando, lo están metiendo por todas partes, tú, de verdad. A ver, a ver qué hacen, cuando salga lo veremos, tío, cuando salga lo veremos. Me apetece analizar aplicaciones también, ¿eh? Así que a ver qué pasa, lo haremos, lo haremos.